saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal hoy os quiero enseñar los avances del huertecillo de momento os voy a echar os voy a dejar que lo veáis así un vistazo por encima pero antes de ver el huerto lo que tenemos que hacer es ir a abrir a las gallinas que ya son así que vamos a ello vamos a abrirles la ventanita vamos a abrirlas para que salgan están todavía un poquito pelas a ver si ya empiezan a estabilizarse un poquito y empiezan ya a crecer las plumitas como podéis ver bueno no me dejan esta ya por ejemplo ya tiene ya le están creciendo las plumitas eso era debido se estaban quedando sin plumas porque como teníamos antes dos gallos pues claro imaginaos un gallo ya es muy pesado de por sí pues imaginaos dos las pobrecitas mías verdad estaban un poco estresaditas pues vamos a ver si tenemos algún huevito dentro de los nidos vamos a ver si por aquí hay alguno ya tenemos aquí tres tenemos que pintar ya el gallinero ya es hora aquí tenemos dos y aquí tenemos otro otro huevito a ver si en este mesecito ya cuanto llegue el calor porque claro tiene que hacer bastante calor para que la pintura se seque rápido a ver si empieza ya el calor bueno y pintamos el gallinero por lo menos para quitar toda la suciedad y eso y así le desinfectamos porque lleva un añito sin pintarse y entre las lluvias las las gallinas y tal se ha quedado hecho un desastre desde la última vez que lo arreglamos y aquí en los nidos nuevos tenemos otro huevito cuatro huevitos o cinco cinco huevitos pasa que me parece raro porque son seis gallinas y siempre veo cinco huevos así que a ti hay que haber alguno que está poniendo por ahí y no sé dónde pues voy a llevar los huevos a la nevera los dejo en la nevera y ahora os enseño cómo está el huerto que la verdad está progresando bastante yo pensaba que iba a ir peor pero pero no está yendo bastante bien pues veis resulta que el día siguiente cuando pusimos el huerto bueno ya de primeras os digo que algún día voy a hacer caldito con las gallinas que tengo y los gatos que hay por el patio porque justo el día siguiente de poner el huerto o creo que esa misma tarde cuando terminamos de poner el huerto una de las gallinas se tuvo que meter por narices menos mal que se metió sólo una porque sé que se metió una en el huerto porque me la lío pardísima bueno no me la lío tanto pero algunos brotecillos que pusimos pues se los zampo divinamente se los zampo y luego también me estuvo removiendo tierra para allá y para acá pues os voy a demostrar el por qué sé que fue una gallina y no un gato bueno luego los gatos y por eso he mencionado también los gatos luego los gatos a los siguientes días pues algunos se metería y también me la lío mirar pues aquí tenemos la prueba del delito y por qué sé que fueron las gallinas bueno ahora ya no se nota tanto pero en su día cuando lo descubrí pues si se notaba aquí resulta que hay una forma del pico y aquí hay otra de que les metió algún bocado pues esto era la hoja de una de las lechugas es decir esa que veis ahí pocha pues de esa la arrancaron y bueno yo la volví a meter en tierra pues para ver si había un poco de suerte y brotaba pero ya veis podéis ya podéis comprobar que las demás están bastante bien después de varios días pero esa se ha quedado un poco pochilla así que ya iremos viendo por todo lo demás pues mirar qué bien va la verdad que va bastante bien por aquí también le ha faltado algún brote porque también se lo cargaron los dos brotecillos que plantamos de nuestros semilleros que estaban ya un poco pasados pues igual se los comieron aquí falta uno y hay otro pero todos los demás mirar la verdad que están bastante estiraditos han crecido vale de altura han crecido también yo lo he notado bastante las fresitas como podéis ver también están bastante estiraditas yo lo que voy haciendo es todos los días por la mañana antes de que salga el sol que está haciendo ahora o antes de irme a dormir lo que hago es regarlo con la manguerita que tenemos ahí de momento tenemos esa forma de riego tenemos que ponerle un gote o algo para por si nos tenemos que ir o lo que sea pues que se pueda regar automáticamente el huertillo los maizales mirar qué bien van van bastante bien son los que mejor van aunque han tenido también algún que otro ataque veis algunas hojas que están como comidas eso también han sido las puñeteras gallinas mirar y no sé no sé cómo narices entraría esa gallina pero vamos se puso se puso tibia la señora también me arrancó algún maizal de la tierra lo volví a plantar y parece que están bastante mejor yo creo que se metieron por debajo de la de la puerta que ahí no pusimos seguridad ni nada entonces lo que hice fue al día siguiente ponerse esa madera que veis ahí para que no pasaran y de momento parece que no han vuelto a pasar y los tomatitos pues igual los tomatitos llegó la señora se puso por allí a escarbar y veis falta una fila entera de tomates pues eso se los cargo completamente todos los demás como podéis ver la verdad que van bastante bien sobre todo los de la fila del medio han crecido también muy mucho de altura y también de hojas se están sacando un montonazo la verdad ese de allí el de la esquina y estos cuatro de aquí son los que mejor van los demás pues bueno pues ahí ahí andan los pobres que yo no sé si van a salir luego los maizales esos mirar también están comidos alguno que me ha machacado la gallina esos todavía no se han recuperado y esos me los saco y de aquí faltaba uno que me menos mal que reservamos uno no sé si os acordáis que dije voy a dejar este brote de maíz en el semillero por si alguno falta y se llevaron uno no sé dónde no sé si es que se lo comieron no sé qué hicieron pero tuve que reemplazarlo y plantar otro así que madre mía madre mía la que me liaron mirar aquí los calabacines los calabacines también van muy muy bien los pimientos igual la verdad que se están dando muy bien aquí los calabacines y los pimientos son lo que mejor se están dando la verdad las lechuguillas me han costado un poquito estabilizarlas el primer día bueno los primeros días que estuve regando es verdad que las estuve regando con la regadera todas las bancales y es cierto que con la regadera no llegaba a quedarse mucha agua retenida entonces al día siguiente pues en ese mismo día que las regaba pues se estiraban como las estáis viendo ahora pero al siguiente día se me caían y ya es llevo dos días regándolo con la manguerita esa que os digo empapo muy bien la tierra empapo muy bien los surcos y parece que así les está yendo bastante bien así que nada seguiré con ese mismo proceso y bueno ya habéis visto cómo va he leído los comentarios y mucho más dispuestos es un huerto muy pequeño has puesto demasiadas cosas juntas y es verdad y es verdad yo creo que me emocioné demasiado y puse muchas cosas juntas para un huerto tan pequeñito pero bueno de momento están tirando bastante bien yo pensaba que se iba se me iba a dar peor pero no están tirando muy bien así que ya iremos viendo con el paso de los días cómo van avanzando y ya iremos viendo si el espacio el espacio pues es importante o a lo mejor no a lo mejor pueden aguantar todas con un espacio pequeño el tema de las sandías y los melones también me lo habías dicho y el tema de los calabacines que como son plantas de arrastre o sea que van por el suelo yo lo que había pensado es que como es poco espacio como decís poner como una especie de no sé cómo decirlo o sea si subirlo por la valla que me dijisteis lo que puedes hacer es subir luego las matas por la valla y eso es cierto que las que están más pegadas para allá se pueden subir para arriba pero luego había pensado en hacer como una especie de arco no sé con qué de momento no lo tengo pensado pero hacer como una especie de arquito y subir por ahí lo que son los melones y las sandías pero bueno eso ya lo iremos viendo ya os digo no lo tengo todavía muy claro pero bueno ya iremos viendo en el caso de que se extiendan mucho pues nada porque se extiendan por aquí y vamos a ver cómo los colocamos la cosa es que tiren las cosas que tiren porque ya os digo el año que pusimos huerto aquí no se nos dio muy bien las sandías y los melones por cierto yo creo bueno también me habéis comentado que creo que nos bueno me timaron y creo que me dieron las matas de lo mismo o sea yo creo que tengo todos sandías o todo melones porque es que las plantas son idénticas ahora que han crecido un poco más las he observado y es que siguen siendo igual mira os la voy a enseñar de cerca para que vosotros me podáis decir si son sandías o melones o si son dos variedades pero vamos yo creo que no que son lo mismo veis son todas las matas como muy iguales tienen la misma hoja y todo así que es que yo creo que son son lo mismo todo esto yo creo que es lo mismo y aquello de allí igual yo creo que son lo mismo lo que no sé si son sandías o melones ojalá me confunda ojalá me confunda y sean tanto sandías como melones pero no sé yo no sé yo así que bueno ya me iréis diciendo que vosotros tenéis más experiencia con esto del huertillo y me podéis a ver si me podéis decir qué clase de fruto es si es sandía o melón porque la verdad que no tengo ni idea y mira que le dije claramente quiero sandías y melones pues nada yo creo que me han dado lo mismo a este le tengo que echar más agüita se está quedando ahí un poquito seco pero todos los demás la verdad que están yendo bastante bien están yendo bastante bien todo pero bueno todavía es prontito sólo han pasado unos días desde que hicimos el huertillo así que nada toca seguir esperando y seguir regando y haciendo cositas a ver si conseguimos que salga todo bien creo por lo que he visto en estos pocos días va avanzando bien sé que me habéis dicho eso el tema de que es muy pequeño y que está todo muy agrupado pero bueno vamos a esperar vamos a esperar cómo avanza yo de momento no sabía que iba a avanzar también la verdad a pesar de que ha tenido ese ataque de las gallinas y alguna vez un gato se habrá tumbado porque es que se sabe que los gatos a veces se tumban ahí que entonces mientras no mientras consigamos que no entre ninguno ningún animal del exterior y se nos y nos lo fastidien todo yo creo que van a salir bien a pesar de que tengan poquito espacio ojalá ojalá el espacio no sea un inconveniente para que las matitas crezcan bien y bueno lo de los melones y las sandías pues ya me decís en comentarios a ver de qué se tratan esos brotes y ya le buscaremos una solución si sale alguno ojalá ojalá salgan madre mía sería estaría chulísimo porque ya os digo que es que el año pasado o en el año pasado no hace dos ya dos años que pusimos el huerto abajo ese lo pusimos en condiciones con goteo con todo lo preparamos muy bien pero a pesar de eso a pesar de que tenían agua constante no no salieron adelante así que bueno a ver si este año con un poquito de suerte lo conseguimos así que nada gente este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado el huertillo y nada ya me con ya me dejaréis en comentarios lo que pensáis hay algunas recomendaciones que me deis y también lo del tema de las sandías y los melones a ver si conseguimos solucionar esa duda que tengo así que nada os deseo que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo chaito